Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilos, este programa que trae toda la información sobre cultura y turismo cultural en Buenos Aires y los países limítrofes. Hoy estamos en plena muestra de arte, rodeado de gente que está mirando nuestra grabación y que agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y quiero recordarles que también los que no pueden ver el programa nos pueden escuchar en Radio Palermo los miércoles a las 7 de la tarde y en la FM Tigre los sábados a las 17 horas. Tenemos muchas notas para hoy, así que enseguida vamos ya a la agenda. Rosemary Allers, artista plástica ya conocida por ustedes por nuestro programa Estilos, y nos está exponiendo en el British Art Center y en el Centro Cultural Borges. La entrevistamos. Estamos en el British Art Center y en este momento está mi exposición de pinturas denominada Dos Pabellones. ¿Qué significa esto? Bueno, a lo largo de mi trayecto de pintora en este año 2009, me hizo un clic la idea de Dos Pabellones, porque pensando que la esencia de la mujer es una y el lugar donde se la coloca es otro, o sea, estamos en dos pabellones, sin embargo, pero es en la esencia, pero en el hacer estamos en el mismo. Es como una inspiración, algo que me lleva adelante, imaginar la imagen que voy a poner, donde siempre quiero que sea rotunda la organización de la obra. El responder el hombre a la mujer, y nunca es amable, amigable, o sea, necesito que haya como un diálogo fuerte, donde alguien domine, donde alguien esté sobrepuesto sobre el otro. Necesito el total, que mi obra llegue al total. No soporto lo pusilánime, no lo soporto. He llegado a borrar obras dulces, tiernas y todo, porque necesito como llevarlo hacia algo más contundente. Bueno, en este caso, acá tengo un hombre. Y este hombre lo hice ya sin organización de cómo voy a hacer el cuadro. Es decir, mi mano, esta mano que ven acá, sabe más que yo. A ese trato es donde quiere llegar el pintor, al menos yo como pintora. Que mi mano sepa más, que mi organización mental de lo que quiero pintar, de lo que quiero significar en la obra, llegue un momento que se perturba, no tiene nada que ver. Es nada más que la esencia de la pintura, los ritmos, el recorrido de los colores, las formas que estoy dando, la violencia, la sutileza, en fin, todo. Pero hay que mirarlo, hay que mirarlo porque uno mismo es, digamos, exagerado hablar de esta manera. Mi obra tiene un devenir, o sea, la imagen de la mujer, del hombre, ha pasado por distintos momentos. O sea, era la mujer extraterrestre, la mujer ave. El hombre ha llegado a un nivel como de, que Fermín Febre me decía siempre, el crítico de arte, que lamentablemente no está más, el hombre siempre abajo, me decía. Efectivamente, el hombre hasta lo he llegado a transformar en un tronco de árbol, en un pedazo de, como de un animal, algo así. Pero es como una necesidad pictórica esa, de elaborar algo distinto a lo que sea la persona. Y lo transmití al pobre hombre. En mi obra siempre hay como un diálogo. Alguien dice, alguien contesta, alguien está ofendido, alguien agrede. Y bueno, eso es lo que me lleva al impulso final de, llego a poder arruinar una obra que está, como lo dije hace un rato, para darle como una especie de ferocidad al cuadro. Que la gente lo recuerde. O sea, en el teatro uno está ahí, delante del público, pero en la obra uno tiene que transmitir a lo largo de su taller, ahí sola, 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 a el momento que uno muestra la obra. Y uno a veces ve los ojos del espectador que dicen, ¿y esto qué es? Y algo sienten, algo sienten. Y eso es lo que yo necesito, que algo sientan cuando vean mi obra.